Bueno, de vuelta por aquí Rosaura Reyes, ¿se acuerdan de ella? Candidata a la Diputación Federal por el Sexto Distrito. Así es. El Partido de la Revolución Democrática y además politóloga. ¿Cómo estás, Rosaura? Bien, la verdad ya un poquito cansada físicamente porque nos hemos desgastado en el campo, pero... Te preocupa un mensaje en particular, que la gente no anule o no se abstenga. Totalmente. Yo creo que es una invitación a todas las personas, porque anteriormente con el voto anulo no pasaba nada, que era lo que mencionábamos. Con algunas personas que ya ayer justamente estábamos conversando, qué efectos producía el que no vote la persona. Anteriormente no tenía un efecto tan importante como yo siento que lo va a tener en este proceso electoral por los efectos a raíz de la reforma electoral, que aunque no votes, tiene un efecto. A ver, hay dos tipos de expresión política, o una que es la falta de expresión política. Abstenerse, no ir, que te valga, que ni te acuerdes que son las elecciones, o que digas para qué voy a votar. Y la otra es ir y cruzar tu boleta y ponerle, no me gusta ninguno, tacharla toda, etc. Distingues entre ambos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que va más, en este proceso lo que va más enfocado es el abstencionismo. Tomando en cuenta que son elecciones intermedias, pero el efecto que produce el voto anulo también es importante. Precisamente porque las personas están externando cuál es su postura, pero tiene una repercusión política. ¿Qué le dirías a alguien como yo que sí piensa anular su voto? ¿Cómo tratarías de convencerlo? Pues yo creo que es más una conciencia política y que somos copartícipes de cómo está la situación en nuestro actuar, en nuestra realidad. Y que un poquito la invitación, muchas veces cuando pasan algunas situaciones a lo largo de nuestra vida y en el día a día, tomamos la decisión de no hacer nada. Pero ante eso también hay una repercusión. Ir a votar y anular en este caso es una forma de expresión política, de decirles a los partidos no nos han representado bien, les hemos dado nuestro voto como un voto de confianza y han hecho con él otra cosa. Y te pongo un ejemplo, el PRD, por ejemplo. En el 2012, junto con Andrés Manuel López Obrador, su planteamiento en campaña fue uno y luego el resultado en el Pacto por México fue otro. Entonces tú dices, a ver, les doy mi voto y luego hacen lo que quieren con él. No era para eso. No se opusieron a la privatización de la actividad petrolera, energética en general. Permitieron que la reforma de telecomunicaciones se le diera la vuelta en las leyes secundarias. Entonces una serie de cosas. ¿Qué me dirías? Seres humanos y también no se equivocamos en ese proceder. Y precisamente a raíz de eso es volver a la necesidad y escuchar qué es lo que quiere tu ciudadanía. Yo creo que también se han cometido muchos errores a lo largo de la historia, no nada más en el PRD, sino en los partidos políticos. Y es importante detectar dónde está el error y corregirlo. Porque también en esta parte hay cosas en las cuales, claro, el corregir te cuesta mucho más, tanto políticamente como socialmente. Pero, por ejemplo, sería muy útil decir, vamos a manifestarnos porque queremos reformas efectivas en la ley. O sea, queremos la posibilidad de revocación de mandato, pero fácil, ¿no? No me pidan más firmas o más votos para una revocación de mandato que para elegir a alguien. Claro. Que un grupo de ciudadanos, como lo que hizo ahora 130 mil ciudadanos, de pedir ante el INE que se revisara el registro del Partido Verde, que eso tuviera un cauce, ¿no? Que diera lugar, por ejemplo, a un referéndum nacional. ¿Crees que podemos ir para allá? Yo creo que tenemos que caminar a eso, precisamente, porque somos muchos mexicanos inconformes con el actuar político. Pero también somos muchos mexicanos que tenemos que unirnos y unir nuestras voces para levantar esa mano, precisamente. ¿Qué fue lo que pasó con el Movimiento 132? Hubo una comunicación entre los ciudadanos y que tuvo un efecto social. También el voto nulo de 2009 tuvo un efecto. Sí. Fue el que provocó algunas de estas reformas, candidatos independientes, etcétera. Claro. Pero bueno, fíjate que me parece interesante que uno de los debates más vigentes en esta elección no sean las propuestas de los candidatos, sino anular el voto o no anularlo, ¿no? Claro. Pero tú eres una convencida de que no hay que anularlo. Exactamente. Soy una convencida de que no hay que anularlo y sí también convencida de que hay que manifestar cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo. ¿Por qué habría que votar por el PRD? Porque es, primero que nada, yo creo que más que por el partido es votar por la persona, por la propuesta que tiene la persona. Por ahí nos decían, bueno, nadie los conoce porque es la primera vez que participan. Precisamente por eso... Como personas. Como personas. Sí, sí, por eso hago hincapié, ¿no? Hay que ver la propuesta de la persona y el historial, porque también eso es importante. De manera personal es la primera vez, ya lo había compartido en algún momento, que participo en la vida política como tal, pero nunca ajena a la situación. De nuestro país y de nuestro municipio y que también es preocupante y que fue una de las razones que me impulsó a participar en esta contienda. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cómo vas en estos últimos días? ¿Cómo piensas que te vaya a ir? Bien, yo creo que se ha hecho el trabajo y mi conciencia está tranquila porque se ha trabajado de la mano con las personas y se ha escuchado realmente una necesidad que sigue siendo latente en varios ámbitos, sobre todo en materia de seguridad, y que es una preocupación que como ciudadanos, como políticos y como sociedad en general tenemos que trabajar en conjunto. ¿Cómo se portan tus contendientes? ¿Qué oyes del PRI, del Verde y del PAN? Hoy salió mucho el tema de que había compra de votos. ¿Sí? ¿Tú sientes esto? Sí, justamente, bueno, en los medios. ¿Ves? ¿Ves por qué no confiamos en el sistema de partidos? Porque permite estas cosas, pero a ver. Yo creo que... ¿Han presentado denuncias ustedes? Es para preocuparse, es para preocuparse sobre todo en torno al tema ¿Qué está pasando en nuestras contiendas políticas? Que no estamos poniendo atención ahí, como ciudadanos, como partidos, o sea... Como autoridades electorales. Claro. Que ganan buen dinero para cuidar. Totalmente, y es parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, de su responsabilidad en este proceso y pues, ahora sí, como una exhortación a las autoridades a que realmente vigilen, que se lleve este proceso electoral de manera pacífica, tranquila y que la persona pueda ejercer el voto de manera tranquila, ¿no? Muy bien, Rosaura. Pues bueno, mucho éxito. Muchas gracias. El próximo domingo y seguimos pendientes. Y también después de lo que pasan estas elecciones hay que seguir participando. Más tú que eres politóloga, ¿no? Así es. Te invitaremos. Sí, muchas gracias. Y pues invitar a todos a que no vayan a dejar de votar este 7 de junio. Y pues, de verdad, es muy importante. Así es. Vayan a la casilla, aunque anoblen su voto. Sí, manifiesten. Sí, es una manera de manifestar, pero háganlo. Rosaura dice, vayan y no anoblen. Yo les digo, vayan aunque anoblen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Continuamos.